El desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa continúa haciendo estragos en el departamento del Cesar. Habitantes del corregimiento La Candelaria, en Chinichagua, piden ayuda al gobierno local, departamental y nacional debido a la complicada situación que padecen. Buenas tardes. Todo el mundo sabe que este año, desde el mes de marzo, abril, mayo y junio, han sido constantes las lluvias y el nivel de la ciénaga de Zapatosa ha alcanzado sus máximos niveles, los cuales han estado afectando de nuevo aquí en el corregimiento de Candelaria. Por eso, con urgencia, le estamos haciendo un llamado a todos los entes, tanto municipal, departamental y nacional, a quien le competa. Les seguimos diciendo que necesitamos una ayuda, una mejora de vivienda, que nos facilite un relleno también, un relleno de las calles, para que esto no se siga dando. Siempre han estado dando pañitos de agua tibia, echando unos, dos, tres, cuatro, porque cada tierra y eso no soluciona nada. Queremos una solución que sea de peso, que sea de verdad, que nos alivie. Estas crisis que se presentan siempre, que no las invernales, cuando hay un fenómeno de la niña, como lo que ocurrió en el 2010 y 2011. Gracias a Dios, hubo un receso de que no nos estaban viviendo, pero otra vez volvimos a ser afectados por esto en la invernal. No sé qué va a comentar aquí la honorable concejala, Denise Caro. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecer a la comunidad esta invitación que me han hecho para que viva de cerca, a pesar que yo estoy ubicada en el corregimiento de Candelaria. Este es un corregimiento que está ubicado en el municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar, en las orillas de la Ciela y la de Zacaposa. Todas estas poblaciones que vemos, hemos venido de cerca y estamos preocupadas. Y decirle a la comunidad que en el día de hoy, pues nos trasladamos hasta el gobierno, hasta la alcaldía, con el ánimo de la preocupación que se vive en Candelaria. Dos veces al año, estas poblaciones, todas estas casas que ustedes ven, se hunden. Personas que ya vemos que los árboles se destruyen, que no tienen un animalito y estamos preocupados. Por lo menos Candelaria ha sido un corregimiento que nunca ha tenido la mejora de vivienda. Que las personas dos veces al año, todas esas casas que ustedes ven, estén desocupadas. Prometo que vamos a hacer lo que se requiera para que el gobierno nos escuche y haya programas que puedan beneficiarlo y ustedes puedan de pronto mitigar un poco el impacto que causa la Ocacínega de Zapatosa. Bueno, aquí en este momento, pues, sí da tristeza de ver que Candelaria se encuentra en un totalmente abandono, tanto por el ente municipal como nacional. Porque realmente Candelaria siempre ha sufrido de esta ola invernal, la cual ya debieron hace rato tomar cartas en el asunto, por lo menos echarle un relleno a las principales calles que son las que se hunden. Para cocinar, tienen que cocinar en la parte de afuera a los papás para poderles dar el alimento. Y realmente, pues, es algo lamentable. Queremos que, por lo menos, manden a alguien que venga a contactar, ya que de pronto no es posible que llegue a una parte que uno realmente quiere, que llegue este mensaje que es al gobierno nacional. Porque aquí siempre vienen y dan pañitos de agua tibia, les dan un mercadito, y esa no es la solución para este problema de los bandificados. El mercado se lo pueden comer en dos, tres días, y queda el problema, y seguimos con el problema. Entonces, la idea es que, por lo menos, le busquen solución. En el mes del superpapá, Supergiros Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por tres supercombos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado, y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones.